Muy buenas a todos, queridos al mar, sigo así, bienvenidos a un nuevo capítulo de Factorion, ¿vale? Y bueno, en el último capítulo, no me acuerdo, sí, bueno, sí me acuerdo lo que hicimos, qué leche. Estuvimos, pues nada, expliqué un poco qué es lo que había hecho, las mejoras que había hecho y tal. Y creé, ah, mira, aquí queda un tren. Creé las cuatro gasolineras, estas de aquí, ¿vale? Con sus respectivas rotondas y tal, para que las trenes pudieran entrar y salir. Y bueno, he estado grabando un poquito fuera de cámara, que básicamente lo que he hecho es desactivar del sistema que tenía aquí, para que estas cintas no estuvieran siempre llenas. Y ahora, bueno, aquí están llenas y tal, pero bueno, tampoco me importa, ¿no? Que estén así, ¿vale? Estoy viendo que las barras de hierro se gastan mucho, pero bueno, de momento no me preocupa tanto. Aquí está todo bien, aquí, ¿qué pasa? Bueno, esto estará lleno, supongo. En fin, todo va correcto. Perdón. He creado aquí una pequeña estación, ¿vale? Que sería la primera estación de esta zona, ¿vale? Que cargaría, pues, por ejemplo, plásticos, ¿no? Aunque esto está bastante cerca, lo tengo que cambiar, en fin, ahora ya veremos qué hacemos. Y bueno, también he creado aquí una pequeña línea. No sé por qué me venía para abajo, si la iba a sacar ahora. Una pequeña línea que crea cofres de acero y los cofres logísticos, automáticamente. Entonces, ya no tenemos que estar preocupándonos de crearlos nosotros, ¿vale? Aquí está, ¿veis? Con barras de acero que entran por aquí. Que por eso es que se han gastado todas, supongo. A ver, esto está limitado. Que hay 100. Bueno, es más que de sobra. Y los cofres logísticos necesitan los dos circuitos estos. Y nada, he fabricado amarillos también, azules y rojos, ¿vale? Bueno, esto también lo he puesto aquí. Y bueno, ahora mismo no está fabricando nada porque no le llegan los dos casos, pero bueno. De momento va todo bien. Aquí esto lo he hecho así un poco mal, ¿no? Porque está este divisor, que no debería estar, pero bueno. Y nada, lo que sí me he dado cuenta es que me he quedado sin pacates de ciencias de estos alienígenas, ¿vale? Entonces, vamos a ir a hacer un ataque, un ataque grande para conseguir bastantes. Entonces, ¿vale? Aunque ahora que lo pienso, podría crear esto o no. Uy, unidad de procesamiento todavía no tenemos. Lo cual, lo cual nos va a dar que a ver lo de cabeza. Pero bueno, de momento no nos preocupa. De ahí que aquí ya tenemos, pero no es suficiente. Así que vamos a investigar algo. Por ejemplo, esto que no tenga esos módulos. O sea, esos paquetes de ciencias. Para que no dé problema y se quede parado. Y mientras, pues, vamos a hacer el ataque. He cogido cápsulas de veneno un montón, como podéis ver. Voy a quitar esto de aquí. A ver, voy a quitarme la piedra también. Este, ¿no? Lo vamos a dejar ahí de momento. Y bueno, lo demás lo bajamos. Tampoco no creo que perdamos mucho. He cargado el tanque, tanto de combustible como de munición. Así que nos vamos y vamos a atacar por aquí abajo, ¿vale? Dejadme un segundito. Te voy a poner en este. A ver, ponemos así. Vale. Pues nada, lo que voy a hacer, como la otra vez estuvimos atacando por aquí arriba. Y si bien es cierto que está la contaminación por aquí y tal. Y pueden que nos ataquen. Pero bueno, no preocupa más esto porque está más cerca, ¿vale? Entonces vamos por ahí. Vale. Vamos a salir por abajo, que creo que dejamos una puerta. Mal. Y vamos a poner esto aquí mismo. Vale. Y nada, vamos por aquí. Que creo que aquí había... Mira, aquí está la puerta. Salimos de la base y nos dirigimos directamente hacia abajo, para el sur. Porque aquí ya tenemos nuestra primera... Eeeh... El primer nido enemigo. Vamos a soltar un montón de buenas de veneno. ¡Uepa! Aquí nos chocamos. Se vuelve a hacer de noche. Igual no me gusta. A mí me gusta ver por dónde voy. Uno menos. Este... Ahí otro menos. Lanzamos todos los nidos. Lanzamos unas bolas de estas. Ahí están. Ya tienen... Bichos azules, que son más grandes. Puestran bastante, bastante matar. ¿Veis? Vamos así, dando vueltas. Lanzándole bolas. Ahí va. Autoguardado. Y así no nos consiguen dar. Y mientras disparamos, pues, le vamos haciendo un poquito de daño. Y ahora soltamos a hacerle a la dos. E intentamos coger todas las paquetas de ciencia. Para seguir con el... Con el siguiente. Antes de que vengan. Lo hemos cogido todo. Así que podemos seguir. Vamos a ir para acá. Fijaros. Estos ya son bastante grandes. Aquí, de hecho, tienen torretas de esas. Ya. Voy a quitar esto, que me está ahí todo el rato molestando. Vale. Vamos a lanzarte ahí una. Vamos a lanzar aquí una. Que no rompa eso. Y vamos a venir por aquí, eh. Vamos a empezar ya por nuestra técnica. Dar vueltas. Ese me ha chocado. Me lo he comido. Es que nos vamos a matar así. Este ya está. Este así. Este aquí tiramos una. Este está muerto. Y este también. Y ahora, pues, nada. Dejad lo que dura este, bicho, eh. Estoy disparando ahí. Intentando mantener el ratón sobre él. Pero, vamos, dura un montón. Y nada, ya. Hemos acabado con esta zona de aquí. Y ganamos para poder girar mejor y coger todas las berzas. Y ahora no vamos a reparar nosotros manualmente. Sino que vamos a hacer una técnica muy sencilla. Que básicamente consiste, a ver. En venirse aquí. Vale. Y como estamos en la zona verde. En los robots de reparación. Que de hecho, si os fijáis aquí abajo a la derecha. Vale. Por aquí. Si os fijáis aquí. Vais, pone construcción 178 de 179. Eso quiere decir que hay uno. Que está fuera de los... De los... De los robopuertos estos, ¿vale? Y que ahora mismo, supongo, que estará dirigiendo hacia donde está el tanque, ¿no? O sea, nosotros para reparar. Pues voy a subir por aquí arriba. A ver si le facilita un poco el viaje. Vale. Siempre hay que mantenerse dentro de la zona verde. Fijaros. Ahí viene. Y nos va a reparar. El tanque. ¿A dónde se ha ido? Ah, bueno. He ido a cargar las pilas. Ahí viene. Nos repara. Perfecto. Vamos a salir de aquí. Porque... Ahora nos vamos a volver a hacer daño con los árboles. Y nos va a reparar. Vale. Ven ya. Y repáranos. Ahí está. Y nada. Podemos seguir. Y hemos cogido, pues, 76 pacates de... De neigenas gastos. Así que vamos a seguir aquí al lado del petróleo. Porque puede que nos haga falta. En algún momento. En nuestra aventura. Así que seguimos por aquí. De hecho, bastante grande. Y bastante... Posos de petróleo. Aquí vamos a soltar un par de cápsulas de veneno. Y... Vamos a matar este primero. Este aquí como separado, ¿no? Y ahí, fijaros. Todos estos son pequeños. Pero el azul es grande. Entonces... Eso nos va a complicar bastante... Nuestra tarea. De aniquilarlo a todos. De hecho, acá nos lo hemos dejado allí. Ahora vamos a ir para allá. Y entra así. Esto pues nos sigue. Ahí está. Luego vendremos a recoger esos pacates de ciencia. Bueno, no son pacates de ciencia. Yo no sé por qué los llamo así. Y nosotros nos vamos a centrar primero en romper los nidos. Porque de esa forma no exponean más... Más bichos de esto. Para lo que nos interesa. Y ahí está. Y ahora ya pues... Matamos a estos de aquí. Que... Eh... Sin dejar de acelerar y girando... Pues no nos pillan. Lo cual pues es un poco tonto, ¿no? Porque... No sé. Si fueran más inteligentes... Nos pillarían, ¿no? Si está dando guarda... Pues te para por un punto de... De la circunferencia que está dibujando... Y andando, ¿sabes? Ahí está. Vale. Y ganamos 123. Lo cual siempre está bien. Y vamos para arriba. A ver si reparamos. Y vamos a seguir atacando. ¿Por qué no? Hacemos otro ataque. Que en el otro vídeo... No sé si fue el directo o fue un vídeo que grabé. No os recuerdo exactamente. Vale, he robado. Ahora está más cerca. Pues si que atacaba con Pandora. ¿Por qué? Pues porque me recuerda a la película de Avatar. Básicamente. Porque... Estamos en una base, ¿no? Que estamos creando ahí cosas. Tenemos nuestras máquinas y tal. Y... Estamos controlando los alienígenas. Luchando contra su Wokka y tal. No sé. Me recuerdo un poco... Pandora, ¿no? De Avatar. Y si vamos por aquí. Si veis vamos a atacar aquí. Aquí un montón de... Super mega bases de los alienígenas. Intentaremos que no nos jodan bastante. No han cogido esto. Vale, aquí tienen... Una torreta. Nosotros vamos a intentar evitarla. Aquí tienen otra. Vamos a lanzar todas estas bolas para que despejen esto. Y... Vale, pues nada, pues... Lo de siempre, ¿no? Las huertas por aquí. Hasta que acabemos con todo ello. Bien, siempre me centro mucho en... En matar a las bases. O los nidos. Porque de esa forma ya no espalnean más. Y poquito a poco con las cápsulas de veneno. Vamos matando... Todos. Visto que sencillo. Apenas nos ha causado daño. De hecho, no voy a volver ni a reparar... Tira porque no creo que sea necesario. A ver... Voy por aquí... Y cojamos estos dos... Y tenemos ya... 290. Vamos a bajar por aquí... De abajo. Porque he visto que hay uno aquí... Y el a un poco es muy grande. Este de aquí... Madre mía... Que nos hemos venido de frente... Y la vamos a liar... Parece que no tienen torreta... Lo cual está bien... Pero... Tienen... Bastantes... Pichos grandes... O sea... Vamos a ir por aquí así... Intentándonos chocarnos... Por aquí... Uno menos... Otro menos... Otro menos... Vamos... Hay que lanzar más bolitas... De este de veneno... Epa... Que me choco... No solo quedan estos dos... Y ahora nada... Pues nada... Matarlos... Pongo las vueltas... Como siempre... Que todo el recorrido... De esta vuelta que hacemos... Que sea... Debajo de caso... Las de veneno... Y así... Aparte del daño... Que le hacemos con nuestras balas... Pues... Matamos también... Con la cápsula de veneno... Aprovecha todo... Y bueno... Véis como aquí... Que apenas tengo daño... Así que seguimos... Vale... 252... Que hemos cogido bastante... Vamos a seguir por aquí... Y... Voy a mirar el mapa... Y voy a seguir... Quizás por aquí... Esto de aquí... Sí... Porque por aquí no me interesa... Voy a seguir por aquí... Por donde está el carbón... Vale... Empezamos aquí... Llegamos a este lago... Por esta zona... Hacemos esto... Si ya esto viene también... Hacemos esto... Esto de aquí... Que es cerca... Y volvemos a casa... Vale... Tampoco vamos a... Hacer un... Mega ataque... Así que... Vamos allá... Lo que no sé... Sí... Bueno... Porque el... El escáner está ahí... Rastreando toda la zona... Por eso se ve tanto... Uy... Aquí sí hay torretas... Vamos a procurar... Que no nos ataque... Aquí hay más torretas... Aquí... Madre mía... Aquí viene muchísimo... Muchísimo... Pues vamos a intentar... Que no nos jodan... A ver... Casi me atranco ahí... Vale... Nos ha hecho bastante daño... Lo cual no mola... Y aquí... Vale... Me he quedado atascado en un charco... Y fijaros el daño que me han hecho cuando me paro... Vamos a intentar... Salir así... Tirando bola y disparando hacia atrás... Para matar a estos de aquí... Vale... Ya lo hemos matado... Ahora me voy a parar y voy a reparar... Porque aquí si no... Voy a acabar regular... Vale... Cogemos esto... Y reparamos el tanque... Porque si no nos vamos a poner contra él... Porque hay muchísimo... Nada más si una base con otra... Y es peligroso... Vale... Pues nada... Seguimos... Munición correcta... Y vamos a fallar... Tranquilamente... Vamos a intentar... Pasar por aquí... Y lanzar aquí un montón de bolas... Y... Centrarnos en esta base de abajo... Vale... Aunque nos sigan... Pero bueno... Vamos a hacerle mucho caso... Hay uno menos... Venga... Poquito a poco... Lanzando siempre bola... Otro menos... Venga... Vamos poquito a poco... Ahí está... Este también... Ahí... Este casi me choco con él... Seguimos lanzando bola... Y disparando... Vale... Esta base de abajo ya está... Pues vamos a matar a estos... Nos sigan... Ahí... Ahora... Vale... Vale... Pues nada... Ya está... Este abajo... De abajo nos ha costado bastante... Porque claro... Lo que pasa... Cuando se un... Unos nidos con otros... Yo las llamo... Cuando se un... Unos nidos con otros... Pues... Estos vienen a atacarte... Cuando estás atacando aquí... Es un lío... Y en los charcos... Lo cual nunca... Mola... Y aquí... Me he chocado... Y me han frenado bastante... Lo cual no mola... Voy a pasar por aquí... Voy a dar la vuelta... Y pasamos otra vez... Por este lado... Atacando a este... Atacando a estos... Y aquí... Volvemos a hacer maniobras... De dar la vuelta... Y pasamos por el lado... Atacamos a este... Y atacamos a este... Ahí está... Eso está muerto ya... Miramos otra vez... Dejamos que nos sigan... Sin miedo ninguno... Pasamos por aquí... Estupendo aquí... Vamos a lanzar de estas... Podemos pasar incluso... Por aquí... Por medio... Eso es... Pasar por aquí... Así... Ahí... Matando a todos los bichos... Voy a tirar así... Madre mía... Me han dejado medio muerto... Eh... Voy a reparar... Si no me sigue nadie... Voy a reparar... Porque... Me han dejado medio muerto... Y al pararme... Es que no te puedes parar... Siempre tienes que estar en movimiento... Porque si no... Acaban contigo... Pero rápido... Porque los que... Atacan... Cuerpo a cuerpo... Se acercan... Y te matan... Entonces... Hay que gastar muchísimo cuidado con eso... Vale... Pues reparamos... Eso es... Me monto otra vez... Y seguimos... Voy a mirar... Que apenas tengo munición... Espera... Espera... Apenas me queda munición... Entonces hay que gastar mucho cuidado también con eso... Ese es un ataque primero... Todos los bichos... Y ahora ya si... Nos acercamos así... Vale... Si ya está muerto... Estos vienen de atrás mío... Por aquí... Seguimos disparando... Lanzamos aquí una bolita... Que vaya matando a esos... Intentamos no chocarnos contra nada... Ya solo nos queda uno... A ver... Ahí está... Y creo que ya está... Nos ha costado... Nos ha costado... Bastante... Hay que reconocerlo... Que han sido duros... Pero al final hemos podido con ellos... Tenemos ya... 368... Altefactos alienígenas... Lo que nos va a dar... 3680... Paquetes de ciencias... Así que creo que... Teniendo en cuenta... Que apenas tengo munición aquí... Pues... Vamos a volver a casa... Aunque por el camino... Nos vamos a tapar con alguna base... Si señor... Aquí hay otra... Pero bueno... Vamos a hacer... Una huida... Lo mejor que podamos... Vamos... Vale... Parece que no nos siguen... O si... No... No me importa que me sigan... Porque ahora veréis... Aunque me siguieran... Tengo la solución... Que básicamente... Vale... Me he cargado otro por impacto... Y me ha dado... Como he hecho días... Pues me han dado un logro... Mira... Fijaos... No hace falta que haga nada... Porque ahora... Me quedo aquí... Y las propias torretas... Van a atacar a todos los que vienen... Como son tres... Pues... Lo matan sin ningún problema... Y... Puesto que va a venir... Mira... Aquí viene otro... Ahí está... Muerto... He girado por aquí así... A ver si puedo... Y creo que aquí... Vamos a poner una puerta... Vale... Para poder entrar... A nuestro recinto... A nuestro recinto... Y va... Pues... Así... Vale... Y nada... Pasamos para adentro... Y ya volvemos a casa... Sanos y salvos... Con nuestro... HP de ciencia... Que podemos dejar por aquí... Y ahora ya pues... Los robots logísticos... Se encargarán de sacarlos... De nuestro inventario... Y vamos a dejar el tanque... Aquí arriba... Vale... Fijaos... Los robots logísticos... No han visto... Y se llevan ya... Los paquetes de ciencia... Para que pueda investigar... Y esto pues... Va a crear mucho... Eh... Paso de ciencia... Alienígena... Aunque... Estas marigas... Las voy a mejorar... Para que sean todavía más rápidas... Le voy a meter esto... Y esto... Perfecto... Vale... No se preocupen... En gran medida... Y... Voy a seguir construyendo... Pues... La estación... Veis... Esto ya... Como he quitado... El sistema de antes... Esto se está llenando... Tanto de baterías... Como de plástico... Y... Vamos a... Construir esto así... No... Así... Vale... Y esta línea... Me está molestando aquí... Vale... Vamos a investigar también... Esto por ejemplo... Vale... Entonces... Aquí por ejemplo... Podría venir un tren... Y cargar plásticos... Vale... Entonces... Vamos a poner tren ya... Porque para algo... No tenemos... O no... Aquí no se ponen los trenes... Los trenes van a salir... De aquí... De hecho... Aquí hay un tren... Que es el que vamos a usar... Le vamos a decir que pare... Y le vamos a invitar... Todas estas... Acción... Y le vamos a decir que... Solo vayas a gasolinera 1... Tiempo pasado... Y tal... Vale... Esa va a ser tu única... Acción... Por ahora... Y... También vas a ir... Aquí... Y... Vamos a inventar... Yo te carga lleno... Entonces... Tira para allá... Eso es... Tú tiras por aquí... Vale... Y aquí te cargarías... Pues de plástico... Vale... Y ahora... Pues voy a poner esto... Un manual... Vamos a poner color... Que sea... Blanco... Vale... Y este también... Porque el plástico es blanco... Vale... Entonces... Este... 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 Y este... Si... Vamos a coger... Esto... Y aquí tendría que poner una cinta... Mmm... Así... Vale... Que... Eh... Coja todos los plásticos... Entonces... Esto de aquí... Me está estorbando... Pues lo que voy a hacer... Es... Poner esto así... Y llevarla por aquí... Vale... Sin miedo aquí... Porque... Bueno... Tengo aquí... Que apenas me molesta... Así que... Eso por ahí... Está bueno... Pues se vaciará... Vale... Lo mismo haremos con la de... A ver... Con la de... Plásticos... Y la de... La de... Explosivo... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Este... Pues lo podemos poner aquí... Ahí está... Y de momento te quedas ahí... Y esta viene por aquí... Ahí va... Vale... Pues así más o menos... Y luego ya iremos... Corregiéndola... Voy a quitar este... Y así pues... Conforme necesitamos batería... Pues acá estará de aquí... Y este nos irá acumulando... Ya hemos terminado la investigación... Pues ponemos la siguiente... A ver... Que puedo hacer aquí... Para que... Todos esos plásticos... Y demás... Vale... Este se va a retirar por aquí... Vale... A ver... Muy bien... Los plásticos... Más o menos... De lo mismo... Voy a intentar... Hacer lo mismo aquí... O sea... Cortar... Esto... Y esto... Y que se vaya gastando todo esto... Y así ya podremos poner nuestra línea... Mientras... Voy a poner... Aquí... Una línea... Para que... Vengan por aquí... Todos los plásticos... Y bueno... Aquí ya pues... Lo ajustaré... Cuando pueda... Aquí... Bueno... Voy a ir quitando esto... Y poniendo esto así... Aunque aquí tendría que poner... Esto... Claro que sí... Para que... Los plásticos... Vengan... Tanto por aquí... Como... Por aquí... De este para abajo... Lo cual... Me hace pensar... Que tengo que ponerlo así... Y de aquí ya para abajo... Si... Creo que sí... Me da... Toda la espina que sigue... Entonces... Este por aquí... Y ese por ahí... Para allá... Si... Y aquí... Eso es... Ese por ahí... Vale... Pues... Puedo hacer una cosa... Puedo hacer esto... Que vaya hacia atrás... Básicamente... Y de esta forma... Iría por aquí así... Bueno... Bueno... Eso no tenía que haberlo quitado... Y de aquí... Tengo que poner otro divisor... Tal que a esta altura... Lo cual me dice... Tengo que ponerlo así... Y de aquí... Y de aquí... Y de aquí... Todo eso... Menos este... Y con eso ya tendremos... Más o menos... Si no me equivoco... No sé... Pero sí... Toda nuestra línea... De... De... Esta... Parada... Pues... Va a ser... Plasticos... Se va a llamar... Plasticos 01... Pero voy a poner otra... Exactamente igual que esta... Pero bajo... Entonces... Lo que puedo hacer... Es coger... Y... Hacer... Un... Un... Plano... No tengo planos... A ver... No... Tanto los ocupados... Pues nada... Hacemos... 10 planos más... De sobre... Esto... Se está gastando... Eso está bien... Vale... Y esta... No... Vale... De momento bien... Si... De momento bien... Porque... No estamos... No se está gastando ahora... Vale... Vale... Pues nada... Tenemos aquí... Plano... Vamos a ponerlo aquí... Y vamos a... Hacer un plano... Ahora... De... Esta... Estación... Voy a coger así... Y ahora... Quitamos esto... Y esto de aquí... Y esta... Torre... Y creo que ya está... Hacemos todo... Yo creo que sí... Lo podemos poner así... O dejamos un hueco... Vamos a dejar un hueco... Ahí está... Y ahora... Voy a probar... Mmm... Quiero que haga... Ahí... Eso es lo que yo quiero que haga... Creo que tiene de todo... Menos... 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 Esto de aquí... Que va a hacer... Te va a llamar... Plásticos 2... No... Pero... Correcto... Y ahora... Pues aquí tendría que entrar... Otra línea de estas... Que... La puedo poner... Aquí... Así... Así mismo... A ver... Así... Vale... Y ya está... Aunque... Esto divida digamos demasiado... Pero bueno... Vamos a suponer... Que la producción de plástico... Va a ser bastante importante... Que... No nos preocupa eso... Y esto... Pues... Lo puedo quitar... Tranquilamente... Viene por aquí... No... Bueno... Esto no... Esto no... Porque tiene que conectarse aquí... A ver... Y esto mezcla plásticos... Con... Esto... Que es interesante... Vamos a hacer... Que haga mal... Así que... Que consuma toda la... Que nos están molestando... Y las baterías... Eh... Casi... Casi... La ha gastado... Por las que nos molestan... Así que... Vamos a aquí... Y vamos a... Darle... Esto por vida... Fijaros... Aquí justamente... Lo divide... Pone por un lado... Una cosa... Por otro... Otra... Curioso... Y nada... Se llenaran todos estos cofres... De plástico... Lo cual va a consumir... Un montón de... De... De gas natural... Así que... En un momento... Puede que necesitemos... Petróleo... También... Eso es otra cosa... Que hay que planificar... Vale... Todo está... Fluyendo hacia aquí... Pero aquí no... No se conecta... No se conecta... Voy a dedicar... Esta... Para que se gasten... Estas baterías... Primero... Vale... Vamos a quitar... Esto... Y este... Y a ver... Y esto... Pues nada... Deja conectar... Todo... Mal... Aquí otra cosa... Podríamos hacer... Otra estación... De... A ver... Si... La encuentro... A ver... Mira... Cuanta... Ahí va... No... Es que lo que he hecho... A ver... Un poquito... Abrir este... Ahora que... Vale... Y tu también aquí... Eso va... Y poner... Esto aquí... Vale... Y ahora tú... Eh... 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 Así... Dejamos un hueco... Y ese por ahí... Y esto pues... Va a ser... Una estación de baterías... Aunque aquí... Me parece... Que... Vamos a tener... Un problema... No... No tenemos problema... Porque puede entrar perfectamente... Vale... Voy a poner... A pasar por aquí... Voy a poner esto... Y vamos a llamarlo... Baterías... Baterías... Creo que se llaman... ¿No? Ah... Oje por esto... Una estación... Igual que entran por aquí... Pues... Deben salir por aquí... Semáforo... Voy a hacer... Semáforo... Cinco de cada... Este no... Necesito como estos... Aquí... Sería muy... No sé... Voy a ponerlo ahí... Por qué no... Vale... Lo pondremos aquí... Aquí... Y aquí... Vale... Perfecto... Y ya... Pues... Tendremos aquí... Mira... De hecho... Vamos a poner aquí... Uno... Para que... Este... Circuito... Solo sea... Hacia... Este sentido... Y... Aquí... De entrada... Digamos... Para que... Si aquí hay alguien... Pues... Que se espere allí... Y que no obstruya... El paso... Vale... Eso por ahí... De hecho... A ver... Que mire... Puedo poner... Ahí... Y... Este... Aquí... No sé... Si se sube... Pero bueno... Lo voy a intentar... Ahora aquí... Me gustaría hacer... Lo mismo... Que bajen... Hacia abajo... Y... Hacer aquí... Quizás... Una rotonda... No... Me convence... Mucho... La verdad... Pues... Vamos a ver... Podemos hacer... Porque... La idea... De la rotonda... A veces... Es... Un poco complicada... Tu vas a hacer... Así... Y... Vale... Una rotonda... Aquí... Vamos a ver... Que... Igual... Me molesta esto... Igual... Igual... No... Que me molesta... Que el hecho... Está justo en media... Fijaos... Pues... Lo que puedo hacer... Es... Estirar esto... No... Estirar esto... Un poco... Y... Hacer la rotonda... Eh... Aquí... Vamos a dar... A ver... Así... Vale... Así... Vale... Y que... Estos... Entren... Por... Por... Aquí... Mismo... Vale... Pues... Primero... Me va a complicar... Un poco... Si entraría... Por ahí... Tu... A ver... Tu... Te tendría... Por aquí... Mismo... Si ahorramos espacio... Eso es... Y tu... Podría venir por aquí... Y hacer así... Una cosa rara... Ok... Sería muy complicado... Para ti... No... De hecho... Fíjate... A ver... No... Pues... Lo voy a hacer así... Voy a unir... Este... Con este... Ahí... Está... Y este... A ver... Ahí... Entonces... Ahora... Este... Lo... 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 Aquí... Vale... Y de esa forma... Pues... Ya no es tanta la complicación... Y ahora... Vamos a poner... Aquí... Unos... Cuantos... Cuantos... Eléctricos... Para alimentar eso... Y otro... Más de lo mismo... Por aquí... Ya vale... Vamos a poner también... Para que... No salgan... A menos que tengan vía libre... Y tu... Eh... Gasolinera... En plástico... Carga... Vale... Y vamos a poner... Vos trenes más... Para que estén aquí... Ya listos... Por si necesitáramos... Algunos más... A ver... Lo que estoy metiendo los trenes... Sería... Aquí... Poner uno aquí... Y otro aquí... Y... Ponerle vagones... Y ahora... La parte de atrás... Y ahora tú... Vas a hacer blanco también... Y tú... Igual... Si las baterías son... No sé... Vamos a poner... No sé... Verde... Azulado... Aquí... Por ejemplo... 149... Por aquí... Y este color... Aquí... Este... Este al tope... Y este... 149... Vale... Si... Nos puede valer... Tu... Color... Hemos dicho... Blanco... Blanquito... Por aquí... Y... Horario... Pues nada... Gasolinera 1... No vas a pararte... Y luego... Tu siguiente parada... Va a ser... Plásticos 2... Inventario lleno... Y nada... Manual... Y tu... Gasolinera 2... Te vas a parar apenas... Y... Baterías... Inventario lleno... Y... A correr... Y este... Pues nada... Podemos ponerlo también... Automático... Y ahora van a empezar a dar vueltas... De un lado para otro... Cuanto carguen el inventario... Totalmente... Empezaran a dar vueltas... Porque como no tienen sitio... Donde descargar... Pues... Eso es lo que van a hacer... Aunque no... Creo que no pueden... Porque de aquí... Hasta aquí... No pueden andar... Así que... Primero vamos a terminar... Esta... Rotonda... Y su salida... Ya básicamente... Es así... Poner aquí este semáforo... Aquí este otro... Y ahora ya... Más o menos... Creo que sí que pueden... Necesitaría más... Semáforos... De verdad... Y aquí... Me gustaría... Cambiar esto... Vale... Ya me trae materiales... Aunque necesito... Placas... Y no le estoy pidiendo... Placas... Vamos a ir por ellas... Luego las cogemos... Aquí mismo... Que bastante... Ahí está... Vamos a hacer... De estos cinco... Vale... De estos otros cinco... Ahí está... Coge más... Placas... Sobre todo... Placas... De hierro... Vale... Pues... Cogemos ahí... Bastante... Ya tenemos... Nuestra... Primera estación... Que... Faltaría... Poner... Un sitio... Donde dejamos... Petróleo... A ver... Que estoy viendo aquí... Una cosa rara... Y bueno... Salen de aquí... Así... Como... Parcheados... Pero bueno... No pasa nada... Que... Eh... Lo primero... Lo siguiente que necesitamos... Sería... Poner aquí... Un sitio de descarga de petróleo... Para que no nos falte petróleo... Porque si os fijáis... Estamos cogiendo... Plásticos y baterías... Que se consiguen aquí... Con... Con... Con petróleo... Aunque... Necesitaríamos... También... Hierro... Placas de... Cobre... Porque con esto... Creo que hay más que de sobre carbón... Así que... Con esto... Creo que llega... Vale... Pero... Eh... Necesitaremos... Un sitio de descarga de... De... Eso... Y también... Esto que se me ha olvidado... De poner aquí... Que las baterías lleguen hasta aquí... Perfecto... Vamos a ver... Como lo hacemos... Necesitaremos... Por ejemplo... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Y esto por aquí... Vale... Y bueno... Podemos hacerlo así... Poner así... Que este vaya para allá... Y este para allá... Perfecto... Y ya llegarían a las baterías... Por aquí... Y ahora... Podemos dividir aquí... Básicamente... Poner... Esto así... Esto así... Y... Y... Esto para abajo... Y... Nada... Pues... Los baterías... Dirían divididos por aquí... También... Y... Por aquí... Vale... Quitamos eso... Y... Y ya está... Y ahora... Pues nada... Toda la producción de baterías... Esto lo podíamos aumentar... De hecho... Lo vamos a aumentar... Si... Porque estamos... Aquí... Haciendo como el tonto... Con estos dos solos... Aunque luego... Sería un problema... Para sacar las baterías... Si no me equivoco... Pero bueno... Vamos a intentarlo... Vale... Eso por aquí... Necesitaríamos... También tubo... Vale... Ya tenemos un... Lo vamos a poner aquí... Así... Y... Eh... Puede sacar... Este... Material... Por aquí... Puede sacar... Por aquí... Podemos sacarlo... Por aquí... La batería... El inventario del jugador está lleno... Madre mía... ¿Por qué está lleno? Porque tiene esto... Vale... Pues nada... Yo hago así... Ya está... Ya tenemos... Es aquí... Vale... Necesitaba... Electricidad... Y esto... ¿Por dónde va a sacar... Ahora... Esto... Amigo mío... Las... Baterías... Por arriba... Ya está... ¿No? Vale... Pues... Tiene... Tiene... Y está fabricando... De hecho... Lo que pasa es que... Por aquí arriba... Y... Aquí ponemos un... Tunnel... Y ya está... Lo hacemos así... Vamos a poner... Como si... O poner esto... Así... Vale... Ya salió una poca cinta... Pero no podemos arreglar... Y esto... Que pasa... Acá no llega... Te... Vamos a poner... Aquí... Ahí está... Vale... Pues nada... Ya tenemos dos producciones... Vamos a poner... De cambio... Estos... y esta y aquí creo que voy a hacer una barbaridad un templo que sería poner así y quitar este y poner así para que se queme rápido y de esa forma tenemos ya más producción de baterías aunque esto lo podía pasar por arriba y así poner aquí la cinta esta o que se yo voy a ajustarlo todavía un poco más pero bueno de momento se queda así aquí han llegado las dos esto porque que tengo encima a ver quiero que me quitáis esto y las cintas estas y esto nuevamente cogemos de aquí esto lo quitaremos encima porque no lo quiero también los portes estos y por lo demás todo más o menos nos hace falta bueno esto no esto no lo quiero y lo demás creo que ya está y bueno ya me he pasado de tiempo ya hace un rato además aquí me falta un semáforo un desktop por aquí si no me equivoco y esto lo vamos a cambiar por una de estas por una de estas ahí está para que quede ahí el tren que venga en efecto creo que está todo guay vale bueno lo vamos a dejar por aquí y en el próximo capítulo pues seguiremos con nuestras estaciones y demás intentaremos terminar un poco lo que viene siendo ya la parte de petróleo con las estaciones haremos aquí para que descarguen petróleo y luego ya empezaremos pues a expandirnos haremos vías yo siempre suelo hacer dos carriles así como este para ambos sentidos vale para que no haya trenes que se choquen y nada y nada espero que os haya gustado suscribiros al canal si queréis ver más videos como este ah bueno mira vamos a terminar con esto ya ya que estamos allí vale 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 tu conectas ahí tu aquí y tu aquí básicamente ahí está perfecto pues nada ya tenemos aquí el suministro restaurado vale que es lo único que hemos hecho aquí moverlo un poco y nada que espero que os haya gustado suscribiros para más videos como este le dais un like para apoyar el canal para que si se yo que os ha gustado y subo más videos y nada nos vemos en otro capítulo de factoreo hasta luego pues gracias a vos gracias a vos y